Con estas escenas multiplicándose por todo el país, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, se enfrenta a una creciente presión para acelerar la campaña de vacunación y controlar la pandemia, que ya se ha cobrado casi 295.000 víctimas. Bolsonaro se ha destacado por una posición negacionista frente al coronavirus, siendo muy crítico con los gobernadores que optaban por las restricciones. En las últimas horas llegaba a Brasil el primer envío de vacunas aseguradas a través del programa COVAX de las Naciones Unidas para países de ingresos bajos y medios. Más de un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca llegaron a Sao Paulo. Se espera otro envío de 1,9 millones para finales de este mes en el marco del mismo programa. Imprescindibles con la mutación del Amazonas propagándose a una gran velocidad y dejando al borde del colapso el sistema sanitario del país. Dado el gran volumen de pacientes, comenzamos a sufrir escasez de materiales básicos. Vamos a tener serios problemas en los próximos días con los sedantes y los bloqueadores neuromusculares. Y eso no solo es en nuestro hospital, afecta a todos. Ese es el gran problema al que nos enfrentamos en Brasil. A la falta de medicamentos y oxígeno se suma el colapso en las unidades de cuidados intensivos. El 80% de las plazas están ocupadas en 25 de los 27 estados. En el caso de Río, la situación es aún más grave al situarse en torno al 95%. El Ministerio de Sanidad quiere cambiar la política de inmunización. Hasta ahora exigían a los gobiernos locales reservar la mitad de las vacunas para las segundas dosis. Ante el avance imparable en el país del virus, buscan hacer llegar al menos una dosis de vacuna al máximo número de personas lo más rápido posible. Países como Gran Bretaña han mostrado resultados prometedores, adoptando la primera estrategia. Algo que se vuelve imperativo ante la escasez de vacunas y el hartazgo que lleva al incumplimiento de las restricciones. Estos chicos jóvenes que se saltan las normas y no creen lo que está pasando, a pesar de las informaciones de los medios, la situación caótica en la que estamos con la falta de camas de la UCI, son irresponsables. No sé qué más podemos hacer para que entiendan que es una situación grave. Apenas el 5,5% de la población está vacunada, mientras los fármacos no lleguen, solo el distanciamiento social, movimientos restringidos y buena higiene se han revelado como elementos que mantienen a raya el virus. Algo que hasta ahora se ha tornado difícil de aplicar en la idiosincrasia brasileña.